Con el proceso actual, con el procedimiento actual, nosotros entramos una vez a la semana para hacer el monitoreo. El radio de trabajo a nosotros depende mucho de las condiciones topográficas del terreno, si está una colina, si hay un valle, si hay un bosque, depende mucho de con qué nos encontramos para definir el rango, pero usualmente nuestras casas esporas se manejan entre 200, 500, 1000 hectáreas por cada casa espora que colocamos. Porque depende mucho de, como trataba de mencionar, de si hay una colina en la cual puede captar bien el viento, o sea, hay todo lo que arrastra, o si está medio escondido el campo y tiene varios, digamos, manchones de cultivo entre medio del bosque, entonces es un poco más complicado. Lo mismo nos pasa ahora que estamos queriendo, estamos haciendo pruebas en arroz, entonces como el arroz usualmente tiene sus valles para plantar y acumular agua, entonces estamos estudiando cuáles son las dimensiones exactas en ese cultivo en específico para poder determinar cuántas casasporas necesitamos por extensión de cultivo. En soja nuestro rango va entre 200 a 2000 hectáreas aproximadamente, en arroz todavía no tenemos ese número. O sea, actualmente nosotros, todo nuestro equipo es paraguayo, aunque todos estamos especializados en el exterior, tenemos dentro del equipo técnico, tenemos másters en egresados de la Universidad de México, doctores de la Universidad de México, yo personalmente estudié en Australia, otro máster en agrometeorología de la Universidad de Buenos Aires, y el desarrollo tecnológico es enteramente paraguayo. Todos los materiales que estamos utilizando actualmente son paraguayos, excepto los elementos de laboratorio que no se fabrican en Paraguay, pero sí apuntamos a tener una patente enteramente paraguaya con nuestro siguiente desarrollo, tanto en software como en hardware. Entonces, con las perspectivas de desarrollo de la empresa, nosotros creemos que vamos a ser una de las primeras empresas paraguayas en exportar hardware, tecnología Paraguayas a otros países. En términos de empresa propiamente dicha, nosotros comenzamos a trabajar en abril del año pasado, todavía no tenemos un año, pero mis socios técnicos, los investigadores que están trabajando en el... en todo, o sea, los que realmente hicieron el... el casasporas, los que hicieron la investigación para saber si era viable, si era algo necesario para el campo, si iba a ser útil para el agricultor, están trabajando ya desde el 2014 aproximadamente en investigaciones de universidades propiamente. tenemos, tenemos clientes, tenemos clientes bastante grandes, trabajamos con... actualmente con Agrotech, a través de uno de nuestros socios estamos trabajando con Bayer, tenemos un convenio con la Estancia Santa Librada, tenemos varias... varios clientes, digamos, y aparentemente, digo aparentemente, ¿verdad?, porque todavía no termina nuestro trabajo, pero hasta ahora no recibimos ninguna queja, y es más, tienen... se muestran bastante satisfechos, ¿verdad?, con el trabajo que le estamos haciendo nosotros. Para nosotros es muy importante la retroalimentación de lo que nos digan nuestros clientes, porque, o sea, queremos mimarles, queremos hacerles ser mucho más eficientes en sus trabajos, ¿verdad? Es una gran satisfacción para nosotros tener contratos, o sea, tener clientes de tamaña magnitud en este momento, siendo que todavía somos una empresa bastante verde, bastante nuevita en el mercado. Los fondos del Conacyt, nosotros lo vamos a volcar enteramente al desarrollo de nueva tecnología, ¿verdad?, para poder hacernos un trabajo mucho más eficiente, ¿verdad?, para que le llegue la información al cliente de forma mucho más rápida y que tenga mayor fiabilidad de nuestros datos, ¿no? Y una vez que tengamos el desarrollo del hardware, vamos a pasar a una siguiente etapa de expansión de la empresa, ¿no? Entonces, nosotros creemos que estos fondos del Conacyt son demasiado importantes para el desarrollo tecnológico de las empresas en Paraguay. Y no lo digo solamente desde mi perspectiva como director ejecutivo de una startup, sino también como egresado de una universidad extranjera en emprendedurismo, ¿verdad?, e innovación. Viendo cómo se maneja la innovación en otros países, a Paraguay le falta todavía un trecho por recorrer, como se dice habitualmente, pero yo creo que estamos demasiado bien encaminados para llegar al desarrollo, a la tecnificación, no solamente del agro, sino en todos los aspectos, para poder ser competitivos internacionalmente, ¿verdad?, que es a lo que finalmente desde SmartSoil apuntamos, ¿verdad?, y creemos que al ser nosotros una de las primeras startup, podemos ser punta de lanza de muchas otras empresas que pueden venir detrás de nosotros.